Las principales medidas de prevención son lavarse las manos frecuentemente. La dirigente de los funcionarios de la salud municipal de Pozo Almonte, Yamilia Torres, hizo un amplio llamado a la comunidad para extremar las medidas de higiene y cuidado para evitar cualquier contagio de la pandemia coronavirus. Las medidas que debe tomar la comunidad de las personas insertas en ellas son las siguientes. Laves las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabones fácilmente disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cura todas las superficies de las manos y frútenlas hasta que se sienta que se secaron. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite el contacto cercano, evite el contacto con personas que estén enfermas. También queremos decirle a nuestra comunidad que necesitamos de su ayuda, necesitamos que se queden en sus casas, que los llamen al fondo del SOMES Central, al 40 51 19 y vamos a contestar todas sus inquietudes. Es la única manera que podemos evitar que esta pandemia llegue a nuestra comuna. Y un saludo a las chicas de Territorial que sé que están haciendo un gran trabajo. Finalmente debe tomar medidas para proteger a los demás. Quédese en la casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica. Sepa qué hacer si se enferma. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable. Cuando toso o estornude, use la parte interna del codo. Bote los pañuelos desechables que haya usado a la basura. De inmediato, lávese las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponible, le reiteramos, límpiese con un desinfectante que contenga al menos una cantidad del 60% de alcohol. No con la mano. Si una persona viene desde China o de alguno de los países que se han reportado casos y tiene una infección respiratoria, debe notificar a la brevedad a la autoridad.